este minecraft no hay quien lo gane no 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 yo no sé ese dragón todos los animales del bosque gallinas vacas puercos zombies pero del dragón nada yo no me explico pásame la fruta los animales los vegetales lo que sea pero ya si ya para terminar esto a ver si me encuentro el dragón de minecraft si pasa siéntate recuéstate si quiere ya déjame dejarlo porque hay alguien aquí esperando como siempre buenas pero como que te ha pasado yo vengo para que me cure porque mire como estoy estás herido pero bueno dime tu nombre a ver déjame salir de aquí del minecraft a ver perfecto tu nombre mango mango que mango e mango e mango e que te pasó yo estaba colgando en la bala y un mango envidioso eso que siempre estaba golpeándome cuando venía el aire me tumbó para el piso y ahí quedé todo magullado pero mira esto que voy a hacer con mi cabecita siempre hay mangos envidiosos yo lo he dicho cuídate de ese tipo de mango bueno pues nada te voy a curar ok no te va a doler 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 ah bueno está bien que creo despreocúpate de eso que aquí estás en buenas manos si yo soy la doctora especialista en todo tipo de frutas animales vegetales etcétera todo todo así que tranquilo tranquilo que todo va a pasar ok vamos a buscar para limpiarte me voy a poner los guantes pero bueno está herido herido ahí pero está vivo de milagro me huele cuando yo lo digo que es un mango con suerte con la suerte sí déjame a verte a ver pero no puede ser te voy a limpiar bien para ver la profundidad de esa herida voy a darme los ojos las cosas que tenemos que pasar en los mangos cosas felísimas no doctora yo no quiero agua este líquido es limpiador y tiene anestesia también así que no te va a no te va a darme los huele con nada ok bien 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 me huele me huele mucho me huele mucho sangre 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 mira para eso como estás ay que feo la doctora ay no estoy sin cuidado 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 ay es que se ve que no es usted tenga compasión con un mango así como que estoy en emergencia de cuidado todos los mangos en la mata y yo para el piso ay3 bien, así va a caerme cuidado, cuidado que me duele todo el puerco mi cabecita todo me duele y ese es loba con este gotero te voy a echar más este líquido anestésico y limpiador déjame ver bien con esta luz con la luz que viene atrapándome el cráneo cuidado doctor con esa pala y remover todo que esté malo si podrido la verdad no me duele, no me duele que no me duele, pero cuidado que la veo embulladita, embulladita que tanto, que tanto mira eso que feo, que feo estoy escondido de pudrición doctora mientras más saben es peor inventa, inventa ya está aprendiendo conmigo y esa y esa aguja esta es una aguja muy finita no te va a doler nada te lo prometo pero yo no me tengo que vacunar doctora valiente, valiente que nunca has visto un mango cobarde y valiente me está chorreando esta cara ay me chorrea la cara me está mojando no me gusta bañarme seque seque, seque, seque seque, seque, seque mi carita, mi carita, mi carita mi carita, seque mi carita seque mi carita no tiene un poquito de café oh si yo tengo un poquito de café aquí el mío te voy a dar cafecito caliente a ver a ver mmm eso me va a gustar doctora cuyo no me teme ahhh está rico doctora casi no lo tomé pero está rico dígame pero tomes todo está bueno, está bueno gracias doctora, gracias no es conmigo yo lo sé todo el mundo nada de especialidad ni nada eres un mango mango de cafetero ay estoy mejor, ya estoy mejor mejor me voy, yo creo que mejor me voy aquí te voy a cortar bien todo lo malo ok si sigue pensando pa que viene aquí tiene que además quedado con la cabeza parecida oye pero yo en estos otros mango no le hice caso no me huele pero cuya doctora que usted está embullada ahí dale como se ve que no es su cabeza No me huele, no me huele, ay, que más, si el botacho ya se fue con la patín con la botona, no me huele, no me huele, no me huele, no me huele, no me huele. ¡Ya me voy, ya me voy! No, ya sigue, 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 es que ella tiene que via conmigo, ¡tora! estoy diciendo que yo me los mangos una pelada de malas palabras para que ya me da tranquilo por suerte por dentro no tienes esa sangre ¿no te duele verdad? claro que no esto es un rayo laser para que se cure toda la herida de adentro hacia afuera tranquilo no duele no duele un poquito de calor nada más no duele vamos a ver tranquilo relájate ¿y es ahora doctora? te voy a tomar la temperatura de esa herida para estar segura de que todo está bien antes de cerrarla ¿un tecómetro? ¿este tecómetro me va a doler? ah bueno, ah bueno mal, menos mal así mi amor, relajadito, manquito está perfecto comida que rico ahora te voy a echar adentro este coral cheese corre, corre, corre el cheese, corre el cheese esto te va a curar la herida también no pa' que tenga más cuidado que me están barrando toda la cara después dicen que ustedes que de cuidadoso yo creo que es lo que tienen de chapucera ay chapucera, ¿no te le chapucera? se llaman andene, ah? a ver que no me engañe Y ahora lo último que te voy a echar en esa herida es arroz blanco O cuando se forma algo así grande, se formó el arroz con mango Bueno pues eso Oye que está bueno Eso es lo que te va a terminar de curar Un arroz con mango Tranquilo, tranquilo que estás bien Rosito blanco, torate un arroz con mango No te engañes, un arroz con mango me gusta Mango mangué No te engañes, un arroz con mango De nuevo un poco de laser para seguir curando y cerrando Y ahora para cerrar la herida que esté bien tapadita Te voy a colocar unos unicornios, ok Dime cuál te gusta Quiero el caballo, caballo Quiero el caballo grande Pues este te lo voy a poner Verás que lindo vas a quedar aaa que quiero ver No te digo yo No me acompa puedes ver Has quedado precioso Mango Mangue Mira para eso que lindo Dona me puedo quedar aquí un ratito A dormirme porque tengo tremendo sueño Si te puedes quedar aquí dormidito un rato Esa anestesia me ha noqueado doctora Tengo muchos sueños Voy a acomodar bien Y verás que te quedas dormido Esa buadita Con eso no me voy a despertar doctora Como me voy a encaramar Y conganme la rama del árbol otra vez Si no me se encaramar Voy a soñar a ver como resuelvo este problema Soñar a ver como resuelvo Qué bonito Está casi asiento Gracias por ver el video.